Relatos en Molcajete, tema de hoy, el antojito, placer de banqueta. Hola, qué gusto compartir con ustedes un programa más de Relatos en Molcajete. Para abordar el tema de hoy, contamos con la presencia del licenciado Ricardo Bonilla. ¿Qué son exactamente los antojitos mexicanos? Un deseo vivo y presente de algo que necesitas ya. La introducción en el mercado de los tacos sudados constituye uno de los momentos culminantes de la tecnología mexicana, comparable en importancia a la invención de la tortilladora automática o a la creación del primer taco al pastor. Uno de los principales beneficios de tomar agua de coco es la gran cantidad de potasio que ésta posee, el cual es un mineral que parece que contribuye a regular en la presión sanguínea. El hecho de trasladarte a tu casa y regresar era imposible, y entonces ya el antojito se convierte en una sustitución de tu desayuno, de tu comida y de tu cena. Pero además...